Mirándote los ojos por ahí Que tienes algo nuevo que contarme Y esa mujer no me das bien Quizá para mañana se anda Quizá para mañana se va a tardar Y cómo es que el mar se ve sobre ti ¿De dónde? Aunque me diga el tiempo libre Pregúntale Cualquier robozoso de mi vida Es algo ¿De dónde? 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 Abrigas, que sienta bien ese vestido Sonríe, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta ¿En qué número te dores? ¿A qué le diría el tiempo libre? Pregúntale, por qué ha robado un costo de vida Resulta, que me ha robado todo Pregúntale, por qué ha robado un costo de vida Pregúntale, por qué ha robado un costo de vida Pregúntale, por qué ha robado un costo de vida Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con los sin dinero respeta el mundo entero Y la verdad es una, un perrito como tú Es el sol y la luna No puedo, no me conecto, me creí que matan No parecen todas Disculpenme, señor Era mi historia sincera Si busco no trabajo, mi verdadero Para ser el sol Debajo del sombrero ¡Chau, chau! ¡Pregúntale, por qué ha robado un costo de vida! Disculpenme, señor Le voy a hablar muy claro Seguir que no me llamo Pero no se me ha robado un costo de vida No se me ha robado un costo de vida Pero no se me ha robado un costo de vida Pero no respeto se ha demostrado Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Y la verdad es una, un perrito como tú Debajo del sombrero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Y la banda es una de mis ojos, no estoy solitando una La buena hora mejora, yo me creí que va a cantar bañecito más Y tú sos un sol, pero que no es un sol Y tú sos un amor, no te voy a cantar La música MV, solo en un clic